Otro juego de alta temperatura para mañana, el Atlas Guadalajara, y vamos contigo Jesús Bernal, gusto en saludarte. Saludos, saludos Beto, compañeros, muy buena tarde, así es, el clásico tapatío se juega este fin de semana en el Estadio Jalisco, donde el Atlas, perdón, estará recibiendo al equipo de las Chivas, un duelo que tendrá más de mil quinientos efectivos para resguardar la seguridad de los aficionados que irán al estadio este día sábado, y con un equipo del Guadalajara que podrá contar con Javier Hernández, hoy lo vimos ahí en Verde Valle subirse al autobús, está convocado para el duelo, pero el que se queda afuera es José Juan Macías, el atacante del equipo de las Chivas que no ha sido considerado para ese compromiso, el técnico Fernando Gago, pues no le tiene tanta confianza a este jugador, y prefiere utilizar a Javier Hernández con todo y que durante la semana estuvo trabajando con un aditamento especial en la pierna izquierda, que es la que le ha dado problemas, y es que, pues ya están concentrados tanto Chivas como Atlas, que los rojinegros pues hoy tuvieron entrenamiento a puerta abierta para recibir a su afición, y listos para lo que sea el compromiso del día de mañana, Beto. Jesús, muchas gracias por la información. Hasta luego. El regreso de Javier Hernández, que solo ha metido un gol en todo el torneo. Dicen en Guadalajara, lo leí en la mañana, que dicen que está para 20, 30 minutos otra vez, no es que no puede iniciar, que es una protección especial en una pierna, sí, para poder aguantar. Pero al mismo tiempo, estaba leyendo que cuando Javier viene a Chivas, la directiva se le dijo. Sí, claro. Si su recuperación va a tardar, y hasta el segundo torneo debe de estar al 100. Si alguien esperaba que Hernández fuera alguien que estuviera peleando por el título de goleo, o que fuera otra cosa de lo que hemos visto en Guadalajara, estaba equivocado, ¿no? Venía saliendo de una lesión de ligamento cruzado, meses de inactividad. Entonces, todo eso siempre te lleva a una puesta a punto diferente. O sea, no nada más es el alta médica, es también el alta competitiva. Y sus apariciones han tenido interrupciones. Entonces, todo eso no ha ayudado a que termine por consolidarse. Aunado a que, pues, no estoy diciendo ningún pecado ni ninguna incorrección, no es el Javier Hernández de otros tiempos. Le da las lesiones, claro. Entonces, pero de que le podría funcionar algo a Guadalajara, está por verse el siguiente torneo, ¿no? Ya cuando tenga una pretemporada, cuando tenga más actividad en esa puesta a punto. Entonces, a mí no me sorprende que lo hayamos visto tan poco y que haya marcado tan poca diferencia. Pues sí, de acuerdo. Un solo gol en las cuentas alegres, rebosantes de optimismo de nuestros programas. Hablábamos de cinco o seis goles. No. Pues nada más uno metió, o bueno, hasta el momento, porque a ver si mete alguno mañana. Habría sido de a gol por partido, imagínate. Que ha jugado muy poco, genuinamente ha jugado muy poco. Ha jugado muy poco, se ha perdido partidos completos, no ha jugado de visitante, ha estado lesionado. Pero no deja de ser una gran contratación porque vendió y comercialmente sí. Y los ingresos, yo te aseguro que el sueldo del chicharito ya se pagó. No lo dudo. Con las playeras, ¿no? Que también a veces es parte del business. Pero deportivamente no ha sido ni remotamente una solución y mucho menos un éxito. Pero, si es cierto que estaban conscientes, Beto, que le iba a tardar hasta el siguiente torneo, estará al 100. Sí. Ahí es donde, ahí sí. Aquí aplica el sobreaviso, no hay engaño. Exacto, güey. Pero bueno, tú mismo acabas de decir en dónde radica o ha radicado el éxito de esto, en la parte comercial. Totalmente. Y también por eso... Héctor Huerta lo decía ayer, todo Guadalajara trae una playa de chicharito en las calles. Bueno, y el Atlas está en este momento reducido, degradado, simplemente a fastidiarle el cierre del torneo al Guadalajara. Eso es a todo lo que aspira un Atlas penoso de apenas 14 puntos ante penúltimo de la tabla. Solamente superior al Puebla y al Atlético de Sánchez. Exacto, llegó o llega a este partido con 14 puntos por 28 del Guadalajara el día de mañana en el clásico Tapatío con la reaparición de...